La Mesa Sectorial de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha aprobado la oferta pública de empleo para el año 2023, que contempla la convocatoria de un total de 1.460 plazas, de las que 957 son de acceso libre y 503 de promoción interna. La propuesta ha salido adelante con más votos favorables que en contra. La nueva OPE se enmarca dentro del compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha por el empleo público para seguir disminuyendo la temporalidad y ofreciendo unas condiciones laborables más atractivas a los profesionales sanitarios. La consolidación del empleo es, junto a la recuperación de derechos y el crecimiento de plantillas, uno de los ejes que ha centrado la política de recursos humanos del Ejecutivo de Emiliano García Págez respecto al personal de las instituciones sanitarias. La principal herramienta de consolidación la constituye la oferta de empleo público anual que permite acceder a un puesto de trabajo fijo, tanto a nuestros profesionales temporales como al resto de la ciudadanía. Una de las principales novedades de esta convocatoria es la inclusión de categorías como las pertenecientes a facultativo especialista del área de inmunología, enfermero especialista en salud mental, bibliotecario, albañil, carpintero, costurero, gobernanta, lavandero, planchador, las cuales nunca antes habían sido convocadas. Desde el año 2016, el Gobierno de Emiliano García Págez ha aprobado más de 9.000 plazas en sucesivas ofertas públicas de empleo para el sistema sanitario público regional.